Mi nombre es Rosario Pinto, líder indígena, abogada, defensora de paz y de los derechos humanos. Vengo con mi clan en Pinayú, desde Bahía Portete, donde sucedió hace 13 años la masacre paramilitar. Venimos acá porque es un día muy significativo para nosotros, donde vamos a exponer que se nos restablezca nuestro derecho, porque no hemos tenido garantía. 300 víctimas de Bahía Portete, que están en la República Bolivariana de Venezuela, y el Estado no ha prestado la garantía, no ha dado la garantía para que ellos retornen a su territorio. Bahía Portete está como hace 13 años que sucedió la masacre. No hay ninguna obra de inversión social. Ahí no ha habido justicia, paz y reparación. Estamos esperando que el Estado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, retorne a nuestra familia de la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros recibamos lo que por derechos nos corresponde como víctima de esa masacre. Aquí está mi abuelo, Juan Epinayú, el único sobreviviente a la masacre de Bahía Portete, con su sobrino, su nieta, y yo que soy sobrina de él. Estamos buscando que se nos respete y se nos restablezca el derecho que por ley nos corresponde. La 1448 del 2011. ¡Gracias!